A sus casi 35 años de fundado, el Parque Zoológico Nacional se mantiene como uno de los sitios preferidos para el disfrute de la familia cubana. La institución Casa Matriz de la Empresa Cubana de Zoológicos, que articula todos los centros de su tipo en el país, ha apostado durante más de tres décadas por la preservación y conservación de las especies. Bajo esta máxima, nutricionistas, biólogos, técnicos y médicos veterinarios, se esfuerzan cada jornada para rescatar a jóvenes crías que fueron en su momento rechazadas por la manada y hoy sobreviven gracias al programa de crianza artificial. Se ha mantenido la reproducción de grupos emblemáticos de estas especies a través de diferentes alternativas. Y una de las alternativas ha sido la cría artificial de especies que su crianza natural ha estado afectada por diferentes causas, ya sea por problemas conductuales de la madre o problemas fisiológicos de la misma. Y entonces la crianza artificial de estas crías ha venido a contribuir la supervivencia de las especies acá en nuestro centro. Hay alrededor de más de 200 nacimientos, ya donde la viabilidad y la supervivencia de estas crías está alrededor de más del 60% de la supervivencia en sí. Con miras a su próximo aniversario, el centro no solo percibe mejoras en sus locales. La instalación ya lista condiciones para la llegada de especies endémicas de México y Guatemala como parte de un convenio internacional entre estas naciones con el archipiélago. Con siete áreas a disposición del público y más de 1.700 ejemplares, su colectivo aboga por la preservación de animales en peligro de extinción y el desarrollo de una cultura ambiental. Atendemos aquí los programas educativos donde vienen niños de diferentes enseñanzas y según el grado damos la actividad siempre con esta mentalidad de promover la educación, sensibilizar, que es mejor que esas nuevas generaciones que son las que en el futuro van a ser las que encargadas de proteger nuestro medio ambiente. Aunque para la llegada del verano distan algunos meses, los más pequeños de casa vuelven en busca de nuevas experiencias en un sitio que no solo ofrece diversión, también los familiariza con la naturaleza y sus más disímiles exponentes. ¿Qué animal te gustó? La jirafa. Que jata. Alcanza las mata a comer sus alimentos. A mí me gustan mucho los aparatos y me gustan mucho los animales, por cierto los leones. Me gusta porque tienen muchas especies interesantes y hay muchos animales que se pueden ver en todas partes y sobre todo este de aquí que está muy lindo y muy precioso. Me gustó todo, el zoológico está bastante bonito, muy organizado, los animales estuvieron bien, todo muy bien. El 24 de marzo de 1984, el Parque Zoológico Nacional abría el público por primera vez con un diseño singular en el mundo que extrapola las auténticas praderas, hogar de especies diversas que aún con el transcurso del tiempo les roban el aliento al más valiente de los visitantes. El camarógrafo Darian Díaz y Ariadna Corona, Habana Noticiario.